La pasionaria llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat Hola, ¿qué tal? El machismo atraviesa ideología, clase, razas y coyuntura política, lo que no quiere decir que cada uno de estos factores no sean determinantes en la manera en que se ejerce sobre las mujeres. Ejemplos, Keiko Fujimori ha reconocido hoy a Pedro Castillo como presidente de la república. Gracias Keiko, por fin. Casi dos meses después y luego de poner en jaque a todo el país con campañas internacionales llenas de acusaciones infundadas de fraude. Así es, 55 días haciendo perder al país tiempo, dinero y sobre todo salud mental, difamando, mintiendo y calumniando, Fujimori sale tan tranquila a decir que reconoce al presidente y que incluso está dispuesta a reunirse con él si éste se lo pide formalmente. Y no pasa nada, como hizo con Humala, con Kuczynski, con Vizcarra y con Zagasti. Keiko quiere ahora su foto con Castillo, mientras sus esbierros en el Congreso intentan la vacancia o por lo menos conducir al gobierno a la inoperancia total. Pero no hay condena alguna para la señora Fujimori desde los sectores conservadores, ni grandes cuestionamientos desde los medios. Sin embargo, si una mujer joven y de izquierdas como Sigrid Bazán intenta defender sus posiciones o levanta un poco la voz para hacerse oír entre la turba machista y vociferante, es una histérica y una loca. Y tiene que soportar al conductor de televisión intensito de turno, hablándole de manera patanesca, matona, ya chorada, cuando no condescendiente. El machismo es universal, pero el poder lo matiza. Y también lo matiza la moralina conservadora. A otra congresista, Roseli Amuruz, una congresista en este caso de derecha, se le juzga más por no comportarse de manera apropiada que por romper las normas de seguridad COVID en su fiesta de cumpleaños. Unas normas que ya todo el mundo está rompiendo, sobre todo los más privilegiados como la congresista. La condena hipócrita y cocufata opaca así el hecho grave de que la señora sea una irresponsable al etiquetarla casi de libertina y juerguera. Fujimori, Bazán y Amuruz son tres mujeres sobre las que el machismo opera de manera distinta, porque el machismo es uno, pero hay formas de ejercerlo. Y cae de distinta manera si se trata de mujeres blancas o marrones, pobres o ricas, funcionales al poder económico o críticas del mismo. Es importante entender estos matices para poder condenarlo desde una visión transversal. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy.